Bueno, muchacho, tu trabajo va a ser mover todas las estribas y seleccionarme el producto que está próximo a vencer. Tu pago va a ser un quintal de frijoles. ¿Lo tomas o lo dejas? El trabajo es todos los sábados. Así es, todos los sábados hacemos inventario. Pero te repito, tu pago va a ser un quintal de frijoles. ¿Qué dices? Está bien, señor. Un quintal de frijoles me sirve para darle de comer a mi familia. Perfecto, entonces empieza por este lado, seleccione el producto pronto a vencer y seguimos hablando. Señor, muchas gracias. ¿Cómo vas? Ya, señor, terminé. Moví todas las estribas y puse ya los vencidos. Excelente trabajo. Bueno, ahí ya está tu pago. Los frijoles que te dije. Tómalo. Te espero el siguiente sábado. Señor, muchas gracias. Gracias a ti. Llegaste, mi amor. Estábamos esperando. ¿Y esa gente quién es? Mi amor, son los vecinos. Como me llamaste en la tarde que don Simón te había contratado y te iba a pagar con sacos de frijoles, decidí llamarlos a ellos para regalarles frijolitos. Buenas tardes. Gracias. 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 Buen trabajo. Gracias.